Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar en la pantalla de todos en TV Perú. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Y hoy en Tus Derechos vemos un tema que probablemente lo esté afectando a usted. Las ciudades han empezado a crecer hacia arriba, en muchos casos para bien, pero ¿tiene usted ya una junta de propietarios? ¿O todavía se maneja el tema de manera informal y a lo mejor la administración la lleva algún vecino bien intencionado? ¿Qué hacer cuando las cosas no empiezan a caminar bien? Hoy en Tus Derechos le damos las salidas. Las ciudades del país crecen hacia arriba. Desde inicios del 2004, si no es antes, las ciudades que empezaron primero a registrar cierto crecimiento económico, empezaron a registrar a la par este crecimiento inmobiliario, generado por la demanda de familias que, en mejor situación, estimaron tentar una mejor calidad de vida a espacios más aparentes. En buena cuenta, la economía fue emergiendo y con ella las ganas de vivir mejor, siempre en la medida de lo posible. Solo para hacernos una idea, la venta de viviendas nuevas en Lima y Callao ascendió a 23.743 unidades en el 2012, 10.2% más respecto al 2011 y la tendencia para el 2013 continúa. De hecho, para este año se prevé que las ventas de viviendas o departamentos crezcan alrededor del 8%, pues podrían venderse, aseguran, unas 26.000 unidades solo en Lima y Callao. Pese a que el derecho a una vivienda digna y a las condiciones de convivencia que de ella se presuponen ya no se encuentra previsto en la actual Constitución, se estiman algunas normas para que, una vez alcanzado el sueño de la casa propia, esta convivencia pueda darse de manera armónica para todos. En ese sentido, la Junta de Propietarios juega un rol medular en este nuevo escenario al que nuestras ciudades se enfrentan, ciudades de edificios. Realizar el registro de la Junta de Propietarios es un proceso que deberían de realizar todas aquellas personas que viven dentro de un edificio multifamiliar o condominio, pues este incluye el registro del reglamento interno, el cual permite plasmar todas las normas y reglas de convivencia dentro de la edificación a compartir, además de seleccionar a un presidente, un secretario y un tesorero del edificio, los cuales serán los representantes del mismo. Otro beneficio de haber realizado la conformación de la Junta de Propietarios es que ahora el edificio podrá actuar como una persona jurídica y realizar contrataciones directas de personal, lo cual permite al edificio ahorrar ciertos costos, además de salvaguardar algunos inconvenientes que ya están empezando a surgir. Pues pese a que los requisitos para la conformación e inscripción de la Junta de Propietarios en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la SUNARP, son claros, los plazos para que esto ocurra no están establecidos. Situación que genera informalidad y el ya típico caso del buen vecino que se ofrece a ser el administrador y al final no resulta ni buen vecino ni buen administrador y las quejas al buzón, pues al no contar con personería jurídica no hay capacidad legal para iniciar ningún proceso que ampare o proteja las arcas que con esfuerzo generó la comunidad. Realidades que deberían tomar atención de las autoridades, tal vez locales, en tanto es un problema que teniendo solución crece silencioso y abrumando a los vecinos. Una realidad que probablemente usted está viviendo en estos momentos, que se ha hecho cotidiana a muchas familias y hasta cuándo se puede extender el límite para convocar a la Junta de Propietarios. Hoy vamos a ver ese tema en tus derechos. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Efectivamente, Rocío, buenos días. Hace 30 años, una vez mi padre, que era demógrafo, que es demógrafo, me dijo, Lima ya va a dejar de crecer horizontalmente y va a crecer hacia arriba. No vamos para arriba. Y efectivamente eso está ocurriendo en los distritos centrales, ya no en la periferia. Entonces eso trae nuevos problemas. La Junta de Propietarios es una cuestión fundamental, que permite vivir y organizarse para los servicios generales de estos megaedificios y estos conjuntos habitacionales grandes. Problemas que al parecer no estaban previstos. Nos vamos a la pausa, pero al regresar tenemos un especialista que nos asuelve esas dudas. Volvemos. Estamos ya de regreso, estamos conversando esta mañana sobre el derecho de asociación, pero específicamente a la necesidad de generar, a convocar a una junta de propietarios. Para explicarnos un poco el tema, el qué hacer en este tema, está con nosotros esta mañana el doctor Walter Rivera, el ex profesor de Derecho Civil de la Universidad San Martín de Porres. Doctor Rivera, gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a ponernos un poco en contexto. Ya las ciudades están creciendo, creciendo hacia arriba, nos hemos llenado un poco de edificios, se están generando problemas, situaciones que al parecer no estaban previstas. No se ven los vecinos en la necesidad de convocar a esta junta de propietarios, tal vez en la necesidad de convocar a una persona externa que administre el edificio y a lo mejor un vecino de buena voluntad se presenta para llevar estos asuntos y las cosas no empiezan a caminar bien. ¿Qué hacemos? Vamos, ya hay un régimen legal que establece la necesidad de contar con una junta de propietarios y lo que normalmente se hace cuando se vende edificios de esta naturaleza es que en la compra-venta estalla incluida la normativa del régimen legal que aplica a las áreas comunes de las propiedades exclusivas. Es decir, yo soy propietario de un departamento y de la puerta de mi casa hacia adentro pues yo tengo los derechos de un propietario. Y sin embargo, en ese edificio hay áreas comunes, de las cuales yo soy propietario en un porcentaje ideal, de un derecho ideal. Es decir, no delimitado físicamente. No digo esta porción del terreno es mía, sino que yo tengo que transitar por aquí para, por ejemplo, subir al segundo piso, al tercer piso. En consecuencia, la ley ha establecido regímenes o un régimen legal específico para que la Junta de Propietarios pueda autorregularse y establecer las pautas en que esos derechos comunes deben ser administrados en beneficio común. Porque hay necesidad, por ejemplo, de reparar una puerta. O porque la bomba de agua se ha malogrado y está filtrando el agua. Y bueno, hay que hacer las mejoras urgentes. Y hay que establecer una administración. Y entonces funciona un principio democrático. Los propietarios o los arrendatarios que usan ese inmueble eligen a quienes van a ser la Junta Directiva. Un presidente, un secretario, y cómo se recolectan las cuotas, cómo se administra, a qué se prenden las luces, a qué se pagan, cómo va a ser el régimen de la basura. El tema es la tolerancia. De estas fiestas, uno no puede hacer, digamos, bajo regímenes muy abiertos. Porque hay que respetar el hecho al sosiego, al descanso o el horario. Claro, pero ese escenario es un escenario ideal, donde se siguen todas las pautas de este régimen. Bueno, pero está funcionando. O sea, la ley lo que está facilitando, por ejemplo, es, sobre todo en el tema de las cuotas comunes, una vía más expeditiva, darle título de ejecución para que quien no paga sus obligaciones sean ejecutados y poder sufragar los gastos propios de una administración. La idea es que no funcione, disculpe usted la expresión, el perro muerto. El no pago de mis obligaciones. No, la junta directiva tiene personería jurídica y puede accionar legalmente para reclamarle, por la vía judicial, juez de paz, letrado, el pago de las obligaciones. Lo que no hay que hacer es esperar que se acumulen 10 meses, 15 meses. Al segundo mes, pues su carta notarial y luego actuar. Pero tiene personería jurídica cuando ya está conformada esta junta. Pero lo que en realidad sucede en muchos de los casos es que no se convoca nunca o se toma el tema de manera informal y lo asume un vecino que al final no lleva bien las cosas. Funge de administrador, claro. Lo que pasa es que eso está bien. Es verdad. A veces los vecinos, los propietarios, no quieren confrontarse con otro propietario. Le pongo un ejemplo. Inusual, hay un edificio aquí en San Isidro. Esto quizás no es lo común. Ya, no es de la vierga. Y es un edificio y el que ha construido el edificio ha comprado el octavo y noveno piso y ha dicho, ok, antes de que tú le vendas a los demás, me consultas. Entonces yo decido contigo, constructor, quién va a mí. Filtra a los vecinos. Yo quiero saber quién es este señor. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que sea una persona que está reportada en Infocor, porque es una persona que no pasa su obligación, o esté reportado en este registro de padres morosos que no prestan los alimentos, o que tenga un comportamiento no regido por los cálones de la honestidad. Pero eso no se escucha tan mal, ¿no? O sea, si va en esos criterios, no se escucha tan mal. Muchos propietarios a veces ponen restricciones. Ahora, eso es una cosa muy especial, muy excepcional, porque si yo quiero comprar un inmueble, a mí nadie tiene por qué decirme, oye, tienes que pasar por un filtro previo. Salvo que yo desee expresamente someterme a las reglas. Lo que pasa es en muchos balnearios del sur, que son copropietarios que pertenecen a un régimen asociativo especial de vivienda, de recreación, y que tienen reglas de comportamiento. Donde, por ejemplo, se acuerda cómo es que tienen que construirse los inmuebles, o cómo tienen que pintarse los inmuebles, de qué color tiene que haber, ¿no? Por ejemplo, establecen de qué hora a qué hora los ingresos los invitados, por ejemplo. Claro, pero eso es, digamos, una minoría, ¿no? Si vamos un poco al común, a la mayoría, en todos estos edificios que crecen por los distritos emergentes, lo que pasa es que se hace de la administración una persona que al final no puede llevar bien las cosas, y al no ser o no tener personería jurídica porque no está convocada la junta de propietarios, ¿qué pueden hacer? Bueno, lo que pasa, hay muchos temas ahí, por ejemplo, hay mecanismos que se denominan procuración oficiosa, en la que una persona puede asumir, en ausencia, entre comillas, y lo demás, ante el juez, recurrir, ¿no? Además, no se olvide que acá hay un interés común, o sea, yo no me puedo ver perjudicado porque mi vecino no quiere pagar sus obligaciones. Podemos delegar, podemos tocar representación, podemos accionar de muchas maneras, el tema es que hay que ser dirigentes y hacerlo, y lo que la gente no quiere es acceder, vamos, por temas de tiempo, claro. La gente tiene temor a confrontar, confrontar pacíficamente, o sea, oye, por favor. Claro, es que es evitar el mal rato, en realidad, que a veces puede llegar incluso hasta mayores, pero, ¿a dónde pueden acudir los vecinos que se ven en esta situación? Bueno, en principio a la municipalidad, ¿no? La municipalidad tiene un rol fundamental de coadyuvar en la buena vecindad, ¿no? O sea, hay un primer elemento cercano, que es la autoridad municipal, que tiene mecanismos de participación, que tiene mecanismos, de alguna manera, de ilustración del vecino. Y la otra es la autoridad judicial, ¿no? La autoridad judicial tiene también aquí una vocación de pedagogía. Muchas veces el juez de paz ayuda, ayuda a resolver problemas. Hay cuotas que no superan los 40 soles, ¿ah? Los 50 soles. Y hay gente que no quiere pagar, a veces, de capricho, porque la medicina me miró mal, porque, no sé, tu hijo grita mucho. Hay esas dificultades, esos rozamientos, ¿no? Que generan estas resistencias, a veces, injustificadas. Claro, a veces las cuotas no exceden los 40 soles, pero a veces, si las exceden, se generan unas deudas terribles. O incluso, si es que este administrador, vecino, no lleva bien las cuentas, les puede decir a los vecinos, me debes más de lo que en realidad se debe. El vecino, me dice usted, ¿puede acercarse a la municipalidad? ¿Bajo qué figura? ¿Qué tiene que decir? No, decirle, mire, pasa esto. Porque, además, puede ser el caso que no solamente no pagan los hechos comunes, sino que no pagan los arbitros. Y también eso va, es una cadena, ¿no? Una concatenación de hechos que, al final, perjudica no solamente el edificio, a los vecinos, sino también alrededor y al municipio mismo. Se podría generar ya de parte del municipio, si esta es casi una bomba de tiempo, que se le va a venir, generar, a lo mejor, en manera de ordenanza o algo así, un límite para que se convoquen estas juntas y propietarios. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Le pongo un ejemplo que me pareció un poco extraño. Los edificios, en época de mayor incidencia del terrorismo y la delincuencia, ahora que está, que hace el acentuado, hay aires comunes, por ejemplo. Pero hay aires comunes que, por la arquitectura del edificio, digamos, nadie las usa, ¿no? Imaginemos que a mi puerta, yo tengo dos o tres metros cuadrados, una especie de callejón, una entrada, ¿no? Amplío y hago mi sala de estado. No, pongo mi reja. Y estoy usando tres metros más, que no son míos. Me he apropiado, en los hechos, de una propiedad ajena. El vecino que se siente afectado, ¿qué puede hacer? Y esto ya... No, no, nadie dice nada, todo el mundo hace lo mismo. Entonces, claro, los porcentajes de uso de aire común disminuyen, porque a veces las aires comunes se pagan en función de los metros cuadrados. Quien tiene un departamento de más metros cuadrados paga un porcentaje mayor de quien tiene menos, ¿no? Si yo tengo 200 metros, no va a pagar lo mismo que el que tiene 80 o 90, ¿no? En cambio, pero si yo me agarro más metros, y no los contabilizo, perjudico a... Claro, o nos lo agarramos todos y ya está, cada quien se coge un pedazo. Pero hay un tema de fiscalización que a lo mejor le compete a las autoridades municipales. Claro, porque además, no tributo esa área que estoy usando como propia. Bueno, qué conversación. Nos quedó un poco corto el tiempo. Nos vamos ahora al corte, pero regresamos con otro invitado para seguir hablando un poco de lo mismo, lo mejoría de otro ángulo. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros esta mañana. Volvemos. Bien, amigos, ya nos encontramos con el doctor Jorge González Loli, notario de Lima. Bienvenido al programa, doctor. Gracias, Francisco. Muy amable. Agradecido por tu invitación y con muchos deseos de conversar sobre los distintos temas que nos planteas en este excelente programa. Bueno, el tema es el de la junta de propietarios. Lima tiene un boom inmobiliario, estamos creciendo hacia arriba, y se suscitan una serie de problemas. ¿Cuál es la intervención de un notario en las juntas de propietarios? Bueno, en primer lugar, las juntas de propietarios presumen la existencia de un régimen de unidades inmobiliarias de dominio exclusivo y dominio común. Para hablarlo, más sencillo, eso que le llamamos propiedad horizontal, cuando hay departamentos, una quinta o un condominio lujoso o de estos que se hacen en la playa. O una urbanización. Una urbanización tiene bienes comunes y bienes propios. Ahora, precisamente la existencia de estos bienes comunes y bienes propios requiere una administración. Hay gastos para mantener los bienes, para limpiarlos, para conservarlos, a veces inversiones en el mantenimiento. Antes se compartían la luz, los otros servicios, ahora la técnica inmobiliaria está yendo cada vez a menos eso. Entonces se necesita un sujeto de derecho que es una forma para asociativa, de esta junta de propietarios, aunque no hay una voluntad expresa, en la cual cada uno de los propietarios intervenga. Pero en varios aspectos. Primero, para lograr económicamente hay que pagar los gastos. Segundo, es un órgano democrático porque hay que votar, pero no es democrático por unidad de voto, sino por porcentaje de participación de acuerdo a la área, dimensiones y otras cosas señaladas. Ahora, ¿en dónde interviene la función notarial? Primero, hay que constituir el reglamento interno. A veces, te venden el departamento, te lo entregan y no hay un reglamento interno constituido. No está independizada la propiedad. Ni siquiera puedes inscribirla en el registro. Ojo, ya pagaste las cuotas. A veces, los constructores se demoran años en independizar eso. Aparte de otras contingencias, tenemos eso, eso se tiene que hacer notarialmente, un reglamento interno, la independización. Inscribir las titularidades porque para ser miembro de la Junta de Propietarios hay que estar inscrito. Después, no es constituir propiamente la Junta, sino inscribir la directiva de la Junta y darle las facultades y hacer sus renovaciones periódicas. Si uno no renueva periódicamente los directivos y no escribe, cuando uno quiera cobrarle a ese propietario que no quiere pagar las cuotas y que nos tiene manteniéndolos a todos, simplemente, ese proceso ejecutivo de ejecución que plantea la ley 27.157 no se va a poder dar. Entonces, en el nacimiento mismo... Doctor González, disculpe que lo corte. Entonces, mejor no hay que comprar un departamento. Yo creo que más bien los propietarios deben, y esto es propio de este programa, deben ejercitar sus derechos. El problema es que nosotros, a veces, como conversábamos antes, hay algún propietario que dice, asumo la administración. Y bueno, ¿y cómo la asume? Actualmente, la administración de condominios inmobiliarios en el mundo se da a empresas. Porque realmente, esto del propietario que lo realiza sin conocimiento, a veces las empresas, hay una persona que cuida el edificio afuera, ¿no? Que le pagan con un recibito. Llegan las inspecciones laborales, podrían caer sobre la titularía de todos. Lo que pasa es que efectivamente usted ha tocado un punto muy importante. Esta junta de propietarios de la regulación era antes, cuando había un sentido de vecindad, la gente se conocía, eran... Ahora existen... Hoy los vecinos a veces no quieren involucrarse con los otros vecinos y con los otros vecinos. No quieren tener contactos, quieren vivir aislados, quieren mantener su propia independencia y entonces este mecanismo de que unas empresas sean las que administran... ¿Y cómo opera este sistema? ¿Hay en el Perú? Lo que pasa es que acá en el Perú no está establecido porque es necesario que la junta de propietarios sea presidida por una directiva que sean propietarios. Inclusive, pasan unas cosas curiosísimas, porque si bien el registro de propiedad no es constitutivo, cuando usted, si usted y yo fuéramos miembros de una directiva de un edificio, lo cual para mí sería un lujo, por cierto, y no estuviéramos inscritos porque no hicimos una inscripción respectiva en este titular, el registro nos rechazaría. Porque primero tienes que ser propietario inscrito para poder ser inscrito en la partida registral del inmueble. Esto no tiene una partida registral propia de una persona jurídica. Entonces, ¿no podría haber estas empresas que se... Sí pueden, pero ¿qué es lo que hacen? Hacen un convenio. Un contrato de administración. En algún caso me tocó ser de un condominio presidente de la Junta de Propietarios y era un condominio grande de estos que se hacen de playa y todo eso. Ahí estás hablando de personas que se dedican a seguridad, a vigilancia, a muchos temas, jardinería, etcétera. Necesitas un contador, etcétera. Entonces, simplemente contratas un service, ¿no?, que te brinda o te provee los servicios sin generar una planilla propia. Pero estas empresas, ahora encontrar empresas sólidas, especializadas, es difícil. La administración se lleva en la absoluta informalidad. Las cobranzas a veces están en el dinero, hecho en el dinero en la cuenta de una de las personas. Los bancos no saben cómo abrir una cuenta para la Junta de Propietarios. De repente, ese propietario rejuntó muchas cuotas y de repente se fue a pasear y les va a agradecer mucho a sus vecinos haber colaborado por sus vacaciones en el Caribe, ¿no? O sea, desde su... Desde su perspectiva, el ámbito de la Junta de Propietarios en Lima, no hablemos del Perú, en Lima, que es una urbe gigantesca, no está muy... Reina la informalidad, en primer lugar. Reina la informalidad, debería darse las opciones y eso genera el deterioro de la propiedad. O sea, la diferencia entre un... Ahora se están haciendo estos condominios con muchas torres, con parques internos, con cosas que le están dando mejor calidad de vida, a los ciudadanos. Porque en verdad, eso de tener las casas grandotas, ¿no? Ese es otro tiempo. Lima es muy caro, es cuando tener un... Claro, Lima tiene que crecer hacia arriba. Somos una ciudad que ha crecido a lo ancho, urbanísticamente no es viable. Entonces, hay que hacerlo. Pero eso implica un esfuerzo de administración y gestión. Un tema de consistencia. Además, no saben los problemas que hay también en la consistencia de los vecinos, el hecho de armar... A veces se armando juntas directivas. O sea, también hay ese... Y le quiere cobrar uno, le quiere cobrar otro. Hay que seleccionar al proveedor que va a pintar el edificio. Uy, qué lío. Qué problema. Y todo este tipo de temas, ¿cómo le digo? En una empresa, para los grandes condominios puede ser... Por ejemplo, uno de los consejos que yo le doy a las empresas cuando constituyen, cuando venden, es ver la posibilidad de reservar la administración durante algunos años. Porque comienzan a vender los departamentos ya, y ya no tienen la mayoría. y esa maqueta bonita, eso que te vendieron comienza a deteriorarse. Ya el jardín, ya no tiene jardín, la piscina está seca, nadie la limpió, etcétera. Bueno, entonces son nuevos problemas para una urbe en expansión hacia arriba. Muchas gracias por haber venido al programa. No, muchas gracias a ti, más bien. Muy bien, amigos, vamos a ver las conclusiones de nuestro programa. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para el registro de la Junta de Propietarios en su NARP? Reglamento interno, libro de actas, copia certificada del Acta de Junta de Propietarios, esquela de convocatoria, cargos de recepción de la esquela de convocatoria firmada por todos los propietarios, formulario de inscripción, copia del DNI del presentante, pagos correspondientes. Hay una informalidad que persiste y que de alguna manera no es alcanzada todavía por la norma, pero hay mecanismos para salir de esta situación, a lo mejor a través de iniciativas municipales, por ordenanzas o por otras vías, Francisco. Sí, efectivamente, la Junta de Propietarios que está dentro de una asociación y la asociación es una célula democrática, es decir, ahí todos son iguales y deben participar y trabajar colectivamente. Algo que es difícil, es un proceso, acostumbrarnos a trabajar en equipo, en grupo, es difícil y va a traer sus problemas. Entonces, esto tiene para rato, Rocío. Bueno, pero más allá de acostumbrarnos a trabajar en equipo, hay que acostumbrarnos también a llevar de manera formal las cosas, de manera formal las situaciones. Hasta aquí este programa de hoy. Nos reencontramos el próximo sábado. Ya sabe que sus sugerencias o comentarios nos las puede hacer llegar siempre a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Muchas gracias. Nos reencontramos el sábado. Chao. Gracias por ver el video Gracias por ver el video